¡Hola gamers! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos en un top 3 peores copias de Mario Bros. Y recuerden suscribirse, darle a la campanita y darle un like. Ok, estamos listos para comenzar en 3, 2, 1, ya. Y el primer juego es Super Chávez Adventures. Este es un gran juego, no quiero que quieran, no, porque si no, no estaría en este top. A ver, ¿se puedo matarlo esto? Ok. Estos son como Goombas, pero Goombas medio raros, medio truchos. A ver algo acá, una más a nada, pon. Mira, ahora soy Super Chavo Plateado. A ver algo, chavito, tú puedes, a que ir a salvar a la gilindrina, a ver, moneditas, 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 nada, 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 nada. Te metes acá, te metes acá adentro de un tubito. Ok, ahora seguimos con esto, cuidado. Ay, que se me pega. Ay, no puedo llegar hasta allá de arriba. Ahí está el dolor. A ver, pisado, pisado, ok. Agarro todas las moneditas, cuidado con el agua, cuidado con el agua, cuidado con el agua, chavito. No te mueres. A ver, salto por acá, moneditas, cuidado con este, pisado, ok. Y a ver, algo más por aquí. Esto como el primer cosa, el Mario Bros. 1, sí, creo que es como el primer Mario Bros. 1. A ver, malditas, a la gumba. A ver, estamos por aquí, estamos por acá. Y la meta, y ahora. Ok, segundo nivel. Ok, a ver, vamos a ver, esto, esto, una flor de oro. A ver, me la agarro, la tengo atrás para hacer piso. ¿Qué tira? A ver, tiro bolitas. Y la agarra del chavo de oro. Por fin el chavo rico. ¡Oh, son explosivas! Tiro bolas explosivas. Sofran, mira, sofran, mira, piu, 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 piu. Y te guiña el ojo. Miren. Te guiña el ojo, te guiño el ojo. Vamos por acá. Nada. Ok, voy a intentar saltar. Uno, dos, tres. No lo logré. ¡Buelitas bolitas! Ajá, antes me metí. Ok, por acá, a ver, me subo al tubo. ¡Tú, genial! ¡Tum, tum, 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 tum! Voy a agarrar todas las moneditas, todas las cosas estas. A ver, hago acá. Monedita. Entramos al tubo. Ok, salimos, salimos. Puedo subir por acá. ¡Wep! ¡Wep! Ok. Voy a poner bolitas. Acá. Algo acá. Ay, nada. Me caí. ¡Ay, pero qué idiota! Otro intento más. A ver, yo puedo ir por abajo ahora. Puedo ir por abajo. Cuidado, chau. Ok, yo puedo. Vamos, chavito. Tú puedes. Cuidado con esto. Te mueres. Te mueres, yo también. Pisa. Ok, saltamos por acá. Saltamos. Y quedamos por acá. Y quedamos por acá. Juego por el caracol. Y me han superado. ¡Tururutututu! ¡Hora del segundo juego! Segundo juego. Este es de Let's World. Ok, salta. ¡Piii! Soy un enanito. Soy un enanito. A ver, suelta por acá. A ver, yo puedo. Salta. ¡Tah! Yo hoy tengo doble salto. Súper. Doble salto. ¡Ay, no! Cuando mantienes apretado no me da doble salto. Ah, salto. Doble salto. Ahí está. Salto. Doble salto. Ok, llegué justito. Salto. Doble salto. A ver, quedemos acá. Moneditas. Acá. Acá. Acá solo hay monedas y trebles. ¿Qué era el trebles? Ah, serán como las vidas. Sí, tengo tres vidas. Ok, yo para. Yo. Uh, mirad. Son como... ¿Qué son estos? No sé qué son. Son como bichos bolitas cuando se... A ver, mirad. Salgo por acá. Soltamos. Temorís. Ay, me quedé sin balitas. No, me quedé sin balas. No, me quedé sin piñas para arrojarle a los muñecos estos. A ver, ¿qué por acá? Ah, no hay 99 de tiempo. Pongo, un arma. Super, mira. Ok. Ahora sí, moneditas. Ah, mira, hay hollas de oro para el duendecito. Seguro que encontramos una por acá. No, 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 no. Andamos por acá, andamos por acá. Y... Mío. Acá está lleno de piedritas. Ay, me arre, me arre, me arre, me arre, me arre la piña. Cuidado, cuidado. Oh, mirad, como te encontré una olla de oro. La olla de oro va a ser mía. Oh, uh. Me pego ahí. Tocó a pelarnos. Salta. Ok. Hay que hacer los caracoles azules. Y... Y... Doble salto. Se levantamos por acá. Si se cae, no pasa nada. Ay, me voy a tirar. Doble salto. Y me cae. Oh, ¿por qué me miran? Pisado. La olla de oro para el duendecito. Y ustedes no van a hacer pisado. 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 Doble salto. Y... Llegamos. A la meta. Sí. Bueno, gamers. Segundo... Segundo nivelito de este... Lo que se pudo. A ver si podemos costarlo. Cuidado con esto. Creo que este, si es de tierra, cumple. Como sería el primer Mario. Eh... Bajo tierra. A ver. Dame esto. Dame esto. Y creo que esto no te va a dar nada. No te va a dar nada. Ok. Voy a saltar por acá. Hay una calavera. Hay una calavera. Mataron a alguien. Yo por ahí no paso. Mataron a un pobre duendecito. A ver. Tíralo por acá. Vamos a agarrar. El gorro traspasa a todos. A ver. Ah, se me tiró. A ver. Camina, camina, camina. Ha salido de esta cueva chiquitita. Ay, mirá que me dan piñas. Piñas, piñas. Mirá. Salimos por acá. Por las piñas. A ver. Piñas. Nerd. ¿Qué significará el nero? Ok. Puedo colocar colectivo. Toma, 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 toma. Ah, me sobraron dos. Digo, me sobró una. A ver. Cuidado. Y dispara. Toma. En toda mi cara. A ver si tomas piñas. Piñas, piñas. Son mías las piñas. Sufre, mira. A ver. A ver. Salto. Oh, oh. Como bien. Como que no me llegara. Ay. Doble. Ah, me trapezo todo. Doble salto. Doble salto. Ay, no sé. Piñas. Tonto. Ahora voy a tener que aceptar. Ahora no. Para agarrar la hoja ahora. Todo sea por el oro del duande. Súper doble albergue. Adiós. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo puedo. Tengo un soquí. Oh, alto salto de brazo. Mejor con un salto normal. Lo doble salto. Y pisado. Y todo en alto. Y usadoro y pin. Oh, genial. Genial. Toc mío, 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 mío. Matar el caracol. Toc mío y casado. Cucaracha gigante. Cucaracha gigante. Cucaracha gigante. Cucaracha gigante. Yo para mí la cucaracha gigante. Muajajajaja por cucaracha. Otra vidita. Oye, oye, oye tú. ¿Quién te dijo que podía salir? Cucaracha gigante. Ah, mira, acá hay más huesos de gente vieja. Mío, cuidado con esto. Cuidado. Ahí la valladora, te la ponen difícil. Toc un salto. Toc un salto. Ah, me pegaron. Me pegaron. Mamá me pegaron. Mamá me pegaron. Mamá me pegaron. Mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo me morí? Que seguimos en el mismo lugar. A ver si. A ver, cuidado con una plataforma. Nos cae, sí, se cae, sí, se cae. A ver, sigamos, sigamos, sigamos. Cuidado con una plataforma que se cae, que se cae, que se cae. Te desmanense. Toma, en toda la cara. Salto el uno. A ver que hay acá adentro. Y veo la meta, vivo la meta. Genial. A ver, tres más. Y el nivel pasado. ¡Metrageta! Segundo juego, este es como, no sé, se llama Bob's World. Ah, me mató ese Poe Zombie. Yo juro que la pise, juro que la pise. A ver, Bob, tú puedes contra los Poe Zombies. Una poción. Suave, sopa de grande. Con mi poción. Listo. Oh, se cayó, Bob, un tipito ese. 50 metros. Vamos bien. Cuido con esto. Cuido con esto. A ver. Yo le pego a ese tipo, pero me dice, no, no le pegaste. Bueno, vamos acá, vamos acá, nada, por acá. Nada. Ok. Algo más. Juego con ese tipo. Fuera. ¿Cómo, cómo, cómo? Este es el T3. Sonríe. Algo acá, nada, 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 y nada. Vamos por acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no le pegaste. No, no le pegaste. No, no, nada, nada, acá. No te voy a dar nada. Ay, seguro que ya llegué al final. Llega al final. Tengo un salto para poder arrucir. Hasta puedo volver acá. Pasado. Genial. Lo logré. Vamos a un nivel de Bob's Wall. A ver si yo soy esto. Esto acá. Esto acá, nada. No te da nada de acuerdo con el Poe Zombies. A ver acá. Una poción gigante. Ahí está. Poción gigante. Soy gigante. Soy Bob's Wall gigante. Puedo con esto. Cuidado con eso. Abierto el salto de Dolby's. 50 metros. Recorrimos 50 metros. Bravo, bravo, bravo. Uff. A ver, puedo con esto. A ver. Qué monedita. Cuidado. Que te va a pegar. Que te va a pegar. Que te va a pegar. No, que te va a pegar. ¿Cuánto saltamos? Ah, yo le pegué. Yo le pegué. No, me matí. Here we go. All the wheels. But you know, it's time to... Raise our sense. It's freedom like you never knew. No, me bad. No, me maten. Say the word. I'll be there in a flash. You could say my life is up to you. Oh, we can zoom all the way to the moon. Oh, this... Ok, seguimos por acá. Minas, no me maten. Cuidado con esto. A ver, las manitas. Eh, las voy a dejar. 100 metros recorrimos ya. Este, este Bob corre muy rápido. Cuidado con el Pau Zombie y que... Yo vi algo ahí. Vi algo. Mira, me engaño. No, mira, es otra, una piranha gigante. Lo voy a salir por acá. Ah, este es como el primer juego. Ah, se copian unos a otros. Copianos. Voy a un color ese que tiene que ir a matar. Y esto que. Ah, este es como un ponte. Voy a mostrar por acá. Cuidado. Agarra la manuelita. Y llegamos... Ah, pues es que vamos a llegar al final. Ah, sí, mira, yo. Final. Y... Se termina el video en 3, 2, 1, ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!